Mi nombre es Pedro Espirola, para el equipo Amedia Máquina, representando al equipo Nidua, voy a hacer el WOT, el número 3 del sábado. Nuestra barra, barra de 20 kilos, topes, disco de 10, lo mismo de este lado, barra a 40 kilos, pull ups, anilla, reloj. Ahí ya me voy como estás yo. Vamos en 3 Pedro, 3, primero allá, Arriba a la vez. 3, 2, 1, dale. 2, 1, dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!